Por otro lado, el presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado, Las Pulgas, de la Avenida Luperón, José Manuel Caro, responsabilizó al alcalde Francisco Peña de un tiroteo este domingo en el referido mercado. Caro expresó que el hecho se produjo alrededor de las 5 de la mañana cuando los mercaderes se preparaban para sus ventas. Tiroteo, cuando nosotros no tirotearon, que es diferente, cuando no usamos arma de fuego. Incluso el alcalde lo que nos ha mandado a nosotros es a que invadamos el Distrito Nacional. Nosotros no hemos opuesto a eso, nosotros no tenemos el porqué. ¿Usted me entiende? Ahora, nosotros entendemos que el señor alcalde lo que debe buscarle es una solución seria al problema. Tras la denuncia del supuesto tiroteo, el equipo de NCDN realizó inherentes esfuerzos para comunicarse con el alcalde de Santo Domingo Este para que el edil ofreciera su versión, sin embargo, no fue posible comunicarse con él. Gracias. Gracias. Gracias.